La Costa Marrón es grande y me siento adoptado también de esa zona, no solamente de los barrios de Madrid, Vallecas, Jarabancher, o sea, que desgraciadamente todo está cambiando mucho, ya lo saben, ya lo viven ustedes. Pero bueno, que quiero que lo sepan, que me siento como en casa, que son mis amables, la gerencia, el diodón, y todos ustedes, de acompañarlos esta noche, me están haciendo sentir muy bien. Gracias, los saludos. 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 Ay, ay, ay